Desde Guerrero, a mi gente de Arrisco Puebla, aplausos, 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 cha, 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 ¿quién se lo dice? Un, dos, tres, venga. ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! ¡Ahora dónde están las manos aportadas! ¡Arriba de los de Juárez! ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! ¡Aquí se va, a la familia, a que tome! y y y y y y y ¡Santilizarme el sol! Fuerte los aplausos para Don Urbano, fuerte los aplausos.